Bueno, pues primero muchas gracias a todos vosotros por vuestra presencia. Me acompaña el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Admerino, al que agradecemos su presencia porque tiene uno de los proyectos que hoy presentamos. Esto trae causa en el desarrollo de la plataforma agroalimentaria que firmó hace algunos meses el presidente de la Junta de Castilla y León y hacemos ya una reunión de seguimiento y planteamos algunas de las iniciativas y de los proyectos que vamos a poner en marcha. En esta plataforma, si ustedes recordarán, buscábamos aprovechar todas las oportunidades que tenía para la comunidad autónoma y también para la provincia de Palencia en particular, la conexión entre una serie de empresas agroalimentarias y algunas empresas de bienes de equipo que podían colaborar, que podían coordinarse. Hoy repasaremos fundamentalmente tres actuaciones relevantes que en conjunto suman 30 millones de euros a realizar aquí en el entorno de Palencia. La primera de ellas es una plataforma logística por una inversión de 23 millones de euros que se va a hacer en el término municipal de Villamuriel. Es una plataforma logística de 830.000 metros cuadrados y que luego va a explicar ahora con un poco más de detalle el consejero de Movilidad que nos acompaña buscando precisamente todo el tema logístico y de la conexión de las empresas agroalimentarias, de las empresas del sector de bienes de equipo y otras empresas que tenemos en el conjunto de todo este eje que sin duda necesitan estas capacidades logísticas y esto es base para la exportación, para la acumulación de stocks y para la conexión de los mercados internacionales. Un segundo gran eje de relevancia es Incubatec, que es el nuevo edificio que vamos a hacer en el parque de Magad. El parque de Magad ya va a buen ritmo, la venta de parcelas, estamos hablando que están ya asignadas un 38% de la superficie que teníamos prevista inicialmente con empresas que quieren invertir. Algunas de ellas ya las conocen ustedes porque se ha hecho público y se ha anunciado. Este centro Incubatec es un centro para el desarrollo tecnológico y también para la innovación y para el emprendimiento. Ahí se van a ubicar dos centros tecnológicos de la provincia de Palencia, el ITAGRA y el CTC, pero también todo lo que tiene que ver con capacidades a la aceleradora vertical de las empresas agroalimentarias y también vinculado al ámbito del emprendimiento y de las start-ups. Es una parcela de unos 16.000 metros cuadrados y el edificio tendrá aproximadamente unos 3.800 metros cuadrados de superficie útil para poder trabajar y poder desarrollar esas actividades. Y el tercer gran eje es el eje que hemos colaborado con la universidad, que es el eje de los retos para favorecer la conexión entre grandes empresas y empresas más pequeñas de start-ups que tienen ideas, que tienen propuestas, que pueden plantear iniciativas. Sobre esta cuestión hemos puesto encima de la mesa con la universidad 250.000 euros y también el vicerector Julio To nos explicará durante la reunión el contenido de estos retos, de las start-ups y del trabajo que tenemos en común. En definitiva estamos hablando aproximadamente de unos 30 millones de euros entre esta plataforma logística, el nuevo edificio de Incubatec y todo lo que es el programa de retos y de start-ups. Fundamentalmente, como les digo, la plataforma logística se realiza en el municipio de Villamuriel y lo que es el edificio de Incubatec va a ser en el parque empresarial que tenemos en Magaz. Gracias. 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 Gracias.